muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tecnotronic bueno en este vídeo os traigo un aparatito que muchos de los grandes fabricantes de inversores no quieren que sepamos cuáles son sus utilizaciones y su uso de que estoy hablando de que estoy hablando no pues mirar aquí lo tenéis un pequeño controlador controlador a 30 u 3 que nos mantendrá nuestras baterías en un estado óptimo de carga automáticamente comenzamos vídeo dentro intro bueno vamos a ver tenemos aquí nuestro módulo a 30 u 3 vale este módulo controlador ha sido varias funciones y una de ellas es la que estamos buscando vale os lo voy a enseñar un poquito por encima y rápidamente es tan sencillo como tenemos una fuente de alimentación ya sabéis que tiene un voltaje bastante variable de entrada tenemos que hacer un puente entre estas conexiones ahí lo tenéis una derecha al puente pues el del centro es el negativo y el de este lado va a ser el positivo le metemos ahí tensión y le damos salida de tensión desde nuestra fuente de alimentación vale se nos pone exactamente el voltaje nos pone exactamente el que tenemos más o menos en nuestra fuente de alimentación esto se puede regular desde el primer menú lo podemos regular ahora mismo estoy en el p1 tiene cuatro módulos p1 p2 p3 y p4 en el p1 digamos que es el set principal entonces podemos regularle por ejemplo el de l1 significa que en un minuto se nos apaga lo que es la pantalla podemos regularla en varios minutos máximo 9 yo con uno mes más que suficiente vale vamos a darle para arriba o en l y tenemos ahí el voltaje vale vamos a darle presionar constantemente al enter el p2 nos metemos en el p2 en el set p4 veis no le damos al set al p2 le damos a enter una vez de que estamos en el p2 nos metemos en el voltímetro y podemos observar que estamos más o menos al mismo voltaje 24 con 80 24 con 9 bueno hay un poquito de caída de tensión por los cables es totalmente normal y comprensible si yo bajo el voltímetro también nos baja el voltaje de nuestro de nuestro voltímetro del módulo controlador venga una vez que estamos ya aquí le damos a set y ponemos vamos a ir poniendo el voltaje máximo de corte en mi caso yo quiero que el cargador cuando llegue el voltaje a 27 voltios me corte vale le damos al ser y pasamos ya al módulo al siguiente digamos un voltaje de configuración que tenemos que ponerle para cuando el voltaje baje por debajo de 21 voltios entre nuestro relé y nos active el cargador como nos activa el cargador pues vamos a cortar la fase de 220 de nuestro cargador en estos dos reales de aquí lo veis no estos dos de aquí vale aquí tiene un módulo de led que lógicamente ahora mismo está apagado vamos a seguir configurando porque en 21 voltios lo configuramos pasamos esto es para configurar el voltaje para ponerlo pues voltio arriba 0,1 voltio arriba 0,1 vuelto había abajo para ajustarlo un poquito el de l1 es para ajustar el delay on en l y ya nos salimos al voltaje que estamos ahí no vale una vez de que lo tenemos ya configurado ya se nos ha configurado el aparatito se nos ha quedado configurado y nosotros vamos a bajar por debajo de 21 voltios en el momento que bajemos por debajo de 21 voltios el led se nos va a encender y nos va a activar el cargador que tendremos ya he cortado la fase en estas dos bornas fijaros cómo va a ir y ahora se nos enciende el relé y el pilotito de led verde también se nos ha encendido diciéndonos que nuestra batería ha caído por debajo de 21 voltios una 7s de litio y vamos a cargarle hasta dónde vamos a cargar pues lo hemos configurado antes vamos a cargarle hasta 27 voltios ahora mismo vale imaginaros tenemos el aporte de nuestro cargador iba cargando no imaginaos que va cargando la batería un punto incluso tenemos esa batería con un panel solar adicional oye pues nuestro cargador y imaginaros que nos da 10 amperios y el y nuestro panel solar nos aporta otros 10 pues tendremos 20 amperios de carga se suman los amperios y vamos a ir poco a poco cargando más la batería mirar en el momento que vale fijaros seguimos en el momento que está subiendo la carga de nuestra batería y llegue a 27 voltios nuestro led fijaros 26 con 80 26 con 90 27 y se desactiva nuestro relé se desactiva nuestro cargador de nuestra batería se desactiva y ahora mismo hasta 29 voltios con 40 que son unas 7s de litio podremos dejarle que siga otorgando nuestro panel solar esa carga de esta manera haremos que nuestra batería no baje por debajo de un límite que nosotros queramos poner por ejemplo de un 20 por ciento o de un 30 por ciento eso ya al gusto de cada uno vale y ahora lo mismo fijaros está en 27 voltios imaginaros pues como se ha comentado que nuestro panel solar sigue cargando ese día y nos carga la batería 28 voltios más 29 voltios se nos ha apagado porque lo hemos puesto un minuto la pantallita vale no pasa nada sigue activo el aparato sigue activo porque sigue alimentado pero imaginaros que pasa una semana en la que no tenemos sol y nuestra batería va cayendo el voltaje va cayendo el voltaje hoy dios mío hoy dios mío y nosotros estamos tan tranquilos haciendo nuestra vida normal y no nos enteramos de lo que pasa pero cuando llega a 21 voltios vamos a ver cómo se nos activa de nuevo nuestro relé ha detectado que ha caído la batería por debajo de 21 voltios lo mismo que antes empezamos a cargar la batería empieza a subir el voltaje empieza a subir el voltaje imaginaros que sale el sol también pues aporte adicional a la carga y lo mismo de antes cuando llega a 27 voltios que le hemos programado antes se nos corta la carga vale también tiene la conexión de normalmente fijaros aquí en el esquema tiene conexión de normalmente cerrado común y normalmente abierto yo estoy voy a utilizar el normalmente abierto luego también tiene la configuración del p del p3 y del p4 yo simplemente os he explicado este módulo lo que puede hacer con nuestra batería para prevenir las descargas por debajo de un límite recomendado espero que os haya gustado este vídeo explicativo me dejáis un like suscribiros a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta sugerencia me dejáis en los comentarios con mi grupo de telegram de todo baterías controlador a 30 u 3 un aparatito baratito